hola qué tal amigos de youtube les saluda joel arco hable uno saludos para todos ustedes gracias por suscribirse a este su canal y este lo que les quiero comentar es que si tienen un horno de microondas que de repente empieza a generar chispas este en el compartimiento de la comida deben de dejar de usarlo antes de que produzca un corto en el fusible eléctrico de su casa cuando esto ocurre el problema es bien fácil de solucionar simple y sencillamente se debe de reemplazar este cuadrito que se llama baquelita y este este problema ocurre porque algunas salpicaduras de comida se quedan en la antena del magnetrón y con el tiempo esa comida se empieza a secar se carboniza y empieza a producir un chispeo un corto y pues daña lo que es la baquelita entonces lo que deben de hacer para solucionar ese problema es reemplazar este el cuadrito que esté flameado y remover el magnetrón y darle una limpiada a la antena con una lija muy finita deben de limpiar la antena del magnetrón los invito a mirar este vídeo para que sepan de lo que les estoy hablando hola qué tal amigos de youtube les saluda joel arco hable uno con un vídeo aquí algo bastante cortito pero este muy con una información muy importante me comenta el dueño de este horno de microondas que el problema que tiene es que de vez en cuando empieza a producir bastante aventar bastantes chispas como si fuera un castillo y luego termina esté botando el fusible de la casa donde está conectado y el problema es les voy a mostrar porque cuál es el problema no sé si se logra mirar pero este se ve un poco flameada la baquelita entonces esta es la razón el motivo por la cual este empieza a producir corto un chispazo porque ya está flameado aquí este material la solución es bien simple simplemente se reemplaza esta pieza de baquelita y el problema se soluciona de forma fácil esta pues la puede uno comprar por ebay en ebay venden este unos cuadritos de baquelita y uno pues tiene que hacerle el diseño tiene que cortarla a la medida y el problema se soluciona de hecho ahí se ve bastante flameado el metal yo para que aquí parcialmente parcialmente le encontré una solución en lo que encargo el material parcialmente aquí con un pedazo de plástico logre que funcione sin que tenga que producir el el chispeo este es un un pedazo de plástico este plástico lo es como este que están viendo mi esposa compra este tipo de plásticos para ponerlos en el comedor para que los manteles no se ensucien y corte un pedazo como para probar y funcionó bastante bien pero voy a encargar el material apropiado para ponerle allí el pedazo de baquelita que está quemado voy a cambiar de aquí temporalmente esta pieza que va a reemplazar la baquelita algo temporal como ya le hice la prueba y sé que funcionó pues me va a tardar de 15 a 20 días para llegar me este tipo de material de china y hacer un diseñar aquí un cuadrito como éste por lo pronto ya tenemos aquí esto por pura curiosidad removí aquí tres tornillos que mantienen sujetado el magnetron para darle una limpieza a lo que es la antena para que darle una limpieza que quede esté lo más limpia posible con un bloque que tiene que contiene una lija muy finita le voy a dar una lija dita para que quede esté bien limpiecita ya que si tiene salpicaduras salpicaduras de comida las cuales se carbonizan y al formarse como carbón es lo que hace que se ponga como en corto el magnetron que viene de chispas y perjudique la baquelita con esta lija dita ya va a quedar bastante bien pues ya le dejamos bastante limpiecita le quitamos lo que estaba quizás produciendo el corto la chispa ya no más es voy a esperar que que llegue la baquelita de china para ponerle allí el cuadrito por lo pronto parcialmente ya le puse uno de plástico y funcionó bastante bien es muy importante de vez en cuando cuando se le da alguna limpieza al horno de microondas remover el magnetron y darle una buena limpiada como este caso ya quedó como nuevo bastante limpiecito lo que estaba causando el chispeo que dañó la baquelita pues ya ya fue removido con una lija muy finita ya no más es de colocarlo para atrás y listo no más no ¡Gracias! 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 Marcando aquí con una lapicera el diseño de la baquelita del cuadrito este original Este... Y con unas... Con una navajita Con una navajita fina Pues... Corte aquí... Esta pieza que... Excelentemente funcionó La voy a utilizar esta de forma temporal en lo que... En lo que consigo la baquelita Para cortar un pedazo similar a este Y ponérselo al... Al microondas Por lo pronto con este pedazo de plástico está funcionando bastante bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!